Ya fue una vez y es otra vez La misma pena, la misma sed Pero qué raro mi metismo el de la voz Que otra vez más cambia color Una vez más y otra vez más La misma pena y tú no estás Si era un país de almendro en flor El beso en la cáncel Muriéndose de amor Era tu tiemblo de gacela un sol Era tu boca de canela y ron Eras tú, que era decir amor Juventud del corazón Era luz, era flor Eras tú, era amor Ay, y hoy esto no Siempre llorar Siempre llorar La misma pena El mismo mal Cuando el silencio es impostado Es más atroz Mi soledad No cree en Dios Una vez más y otra vez más La misma pena y tú no estás Y está el país de almendro en flor Y el beso en la cáncel Muriéndose de amor Era tu tiemblo de gacela un sol Era tu tiemblo de gacela un sol Era tu boca de canela y ron Eras tú, que era decir amor Juventud del corazón Era luz, era flor Eras tú, era amor Ay, y hoy esto no Ay, y hoy esto no Y hoy esto no